queridos amigos bienvenidos a otro fin de político hemos llegado al episodio 19 y este se titula diálogo diálogo y más diálogo diálogo para todo el mundo bienvenido Daniel oye me acaba de sorprender el número 19 quiere decir que nosotros tenemos 19 semanas en esta mamadera gallo no 19 semanas ininterrumpidas esto se van a ladillar a la quinta vez que hagan esto no vamos para la veinte como es para la vigésima la vigésima vez haciendo estos programas con mucho gusto para ustedes y porque el título del programa del día de hoy del fin de hoy bueno tú estás contra el diálogo que no te gusta dialogar no yo no estoy contra el diálogo porque los dialogantes no tampoco tampoco porque sucede que en democracia es de lo más normal no lo que sucede es que en venezuela hay dos circunstancias particulares que lo llevan a uno a ser muy escéptico sobre el tema diálogo no y esa primera circunstancia es la historia uno es la historia tenemos al menos de manera oficial 17 años según mi cuenta de distintos episodios con distinta intensidad y distinta modalidad dirían algunos aunque es más o menos la misma siempre de encuentros entre factores del gobierno y factores de la oposición en algún momento fue la coordinadora democrática después fue la mud después el frente amplio ahora no sé cómo que se llama lo que hay ahora hay otra otra coalición ahora que le encanta el diálogo dice que sabroso es el diálogo como aquel dirigente adecuado gracias argil no que sea que sabroso el consenso bueno que sabroso es el diálogo dice este otro ex adecuado timoteo zambrano entonces esa es la primera circunstancia y la segunda circunstancia o variable que me pone a dudar y a ser escéptico con estos episodios en venezuela es el hecho que venezuela yo creo que para el día de hoy para nadie es un secreto de que venezuela no hay democracia entonces cuando no hay democracia tú no puedes plantear el diálogo como una vía lícita para dirimir el conflicto entre dos facciones de poder y van a salir los que van a decir no pero es que en las autocracias en los autoritarismos incluso en los totalitarismos los antagonistas se ha sentado a debatir y a consensuar puntos de vista en común bueno yo les auguro éxito no en esa lectura de la historia que por ahí tiene varios apologistas no pero eso ya lo vamos a tocar más adelante en este episodio bienvenido nuevamente daniel lara gracias gracias neomar mira tú estaba hablando de 17 años como mínimo que tú ves de diálogo no y yo no puedo hacer otra cosa cuando te dijiste 17 años yo empecé a contar si yo me pongo a ver cuál fue el primer diálogo o el primer acuerdo al que la dirigencia política no chavista llegó y se transó con el chavismo y podría haber sido en la campaña electoral no sabemos que hay cosas que no se revelan pero que haya constancia de algún arreglo y algún acuerdo pienso que el primero fue el arreglo por la para armar la directiva del congreso nacional electo en las elecciones del 8 de noviembre del 98 pienso que ese fue el primer arreglo al cual llegó cierta clase política con el chavismo porque y entonces es allí donde yo creo que allí es donde donde se ve como los tipos de verdad nunca supieron no quisieron ver o fueron cómplices de unos delincuentes y ellos no quisieron ver o fueron cómplices de los delitos que estos tipos estaban dispuestos a cometer porque te lo digo pues si tú revisas los números en aquel momento si esta gente hubiese estado al tanto de lo que quería hacer el chavismo con el venezuela o si no hubiesen sido tan traidores y tan cómplices se plantan en ese congreso e impiden los arreglos se plantan entonces porque te lo digo porque en la democracia en las democracias hay normas no escritas cuando son democracias hay normas no escritas pero para que exista una norma no escrita que están sustentadas por la palabra empeñada que están sustentadas por la tradición que están sustentadas por el por el respeto por inclusive por la cortesía política que existen democracia que existen democracia cuando tú estás frente a unos tipos como estos mira cuando estén en el piso hay que darle con los pies ese es el asunto entonces estos tipos fíjate disculpa pero para cerrarte el punto que los tipos había una norma no escrita en Venezuela la Venezuela de antes la norma no escrita era que cuando un presidente llegaba a su primer año de gobierno aunque no tuviese para darle como respaldo institucional a su primer año de gobierno aunque no tuviese la mayoría en las cámaras se le daba la cortesía el gesto cortés de permitirle que el presidente del congreso el presidente de la cámara del senado y a su presidente del congreso bicameral fuese un miembro de su partido aunque no tuviese los votos para lograr eso o que por lo menos fuese alguien con la nuez del partido de gobierno en el gobierno el segundo gobierno de Caldera Caldera llega al congreso en minoría nunca tuvo nunca tuvo su fracción nunca tuvo llegó de Chiripa como decían del Chiripero de Chiripa entonces ¿qué pasa? eso se respetó esa norma no escrita más allá del primer año de gobierno y se le permite a un dirigente del Calderismo aceptado y respetado por todos el señor Eduardo Gómez Tamayo padre de Gómez y Gala por cierto se le permite ser a pesar de no tener los votos presidente de la cámara del senado y del congreso estos tipos llegaron en el 98 en el 99 a comportarse como si estuviesen en democracia y ese es el error fundacional de esta gran desgracia entonces dijeron bueno el chavismo no le dan los votos pero la cortesía política indica que uno de los de ellos tiene que presidir el congreso entonces se hace un arreglo además un arreglo de mantuanos de godos entre las familias entre familias de apellidos distinguidos y entonces ciertas personas que tenían los votos para evitar la primera gran gran bueno excrescencia sobre sobre la república que fue permitir que un militar de la catadura moral de Luis Alfonso Dávila al cual no hay que hacerle no hay que hacerle ningún montaje porque ya el tipo ya el tipo lo es ¿verdad? lo pusieron del presidente de la cámara del senado y a un eh personajito que venía de 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 comprarse el cuarto puesto de la lista eh al congreso por el estado sur ya sin haber ido nunca maracayo con trescientos mil dólares que pagó su papá al secretario general de ACOPAY de la época Donald Ramírez esto está documentado ese muchachito llega a diputado y le permite ser presidente de de la cámara de diputados vicepresidente del congreso entonces cuando cuando tú ves que ese muchachito que se llamaba Enrique Caprini Radosky ¿verdad? eh llega entonces tú dices bueno ¿de dónde salió Caprini Radosky en ese entonces? o sea ¿cómo llega el tipo ahí? un arreglo entonces tú te das cuenta de que de que esto empezó mucho antes de que Timoteo fuese a a bajarse la a bajarse los calzones ¿no? y es que tú sabes que yo he dicho siempre que yo creo que el mayor problema de de cierta oposición es creer que están haciéndole oposición justamente a Caldera o a Lucinchi o a Carlos Andrés Pérez y hay gente que ha entendido en el camino y a trompicones es decir a trompadas que esto no es así o sea que no tienen que actuar de esa manera porque lo que tú has dicho la fuerza de la costumbre de aquellos modos no vamos a decir que absolutamente liberales y democráticos que estaban implantados en el viejo sistema político venezolano pero que si tenían como un rasgo general el respeto propio o el guardar yo lo voy a distinguir como una cosa general el guardar las formas porque lo que estaba haciendo es por lo menos preservar las apariencias de una democracia funcional esa gente se dio cuenta de que eso ya no existía en este tránsito y le costó mucho hay gente que le costó mucho que el diálogo de Carter de de la OEA con César Gaviria y luego los diálogos de 2005 grupo de Boston 2006 2007 los diálogos luego los encuentros nacionales donde después de que termina ungido Maduro como sucesor de Chávez convoca alcaldes gobernadores no los perdamos de vista años 2013 2014 la convocatoria de los secretarios generales de partido donde Henry Ramos Alú fue a Miraflores donde habló Henry Falcón donde Enrique Capriles habló hay gente que luego se dio cuenta tarde pero se dio cuenta de que no le estaban haciendo oposición a Hugo Chávez tratando de analogarlo con Lucinchi ni a Nicolás Maduro tratando de analogarlo y me perdono la memoria el doctor Caldera con Rafael Caldera independientemente de todas sus críticas hay gente que se dio cuenta ahora hay gente y por acá va el episodio del día de hoy Daniel porque traemos nuevamente a colación el tema del diálogo hay gente que parece que tiene una memoria con amnesia no selectiva sino general que es que 17 años de la historia política en la que ellos han sido protagonistas que no observadores y por qué lo voy a lo digo así ya lo voy a explicar Timoteo Zambrano fue parte fundamental como representante de la coordinadora democrática de los diálogos de 2002-2003 los que devinieron en la convocatoria al referendo revocatorio que al final no revocó a nadie sino que ratificó a Chávez en el mandato Chubo Torrealba también fue parte de esa coordinadora democrática y estuvo muy empañado en los diálogos hasta el año 16 o 17 ahora se me olvida cuando fue que lo destituyeron de la mesa tienes por allí secretarios generales de partido Henry Ramos no sé qué posición tenía en aquel momento porque Henry siempre ha sido como que estoy y no estoy esa es una de las mejores habilidades del personaje llamado Henry Ramos Alú etcétera etcétera si me pongo a nombrarlos me pierdo porque son muchos pero bueno Felipe Mujica ya existía y era secretario era diputado en aquel momento la primera legislatura de esa asamblea nacional desde su inauguración donde él ha diputado el MAS y ya era presidente del MAS creo o lo había sido o sea no es que él apareció ahorita como secretario general del MAS etcétera es una gente que a final de cuentas no era espectadora era gente que fue actriz o actor principal de aquella película llamada diálogos primeros diálogos de Venezuela y que luego han sido más o menos los mismos personajes hay algunas variaciones en el elenco pero entonces ¿a qué llegamos hoy? bueno donde tú ves a Timoteo Zambrano nuevamente convocando esta instancia ves a Felipe Mujica ves a Henry Falcón que le encanta una cámara para ir a hablar en Miraflores también porque él fue uno de los más histriónicos en el año 2014 los invito a ver a buscar la grabación de la locución de Falcón que el tipo se cuadra y metimos que él es súper producido para hacer ese tipo de cosas y con unos tonos locutivos tipo Chávez y toda esa vaina porque uno cree que él cree que la gente no se da cuenta toda esa gente se sabe esta película de memoria pero además Daniel se critica a esta gente desde la oposición digamos que que abandera Juan Guaidó pero tú ves extrañamente que luego de que sale ese excarcelado el diputado Edgar Zambrano primer vicepresidente de la asamblea nacional le hacen una entrevista en NTN24 y Dania Chirinos y Dania Chirinos le inquiere sobre el tema de los diálogos en general y Edgar Zambrano se pone a darle una cátedra una historia a una cátedra de historia universal sobre los las transiciones políticas del autoritarismo a la democracia entonces le dice nosotros no podemos salir con el sentimiento de revancha porque hay que ver a Mandela hay que ver la transición chilena y otra vez con las transiciones porque qué vamos a hacer hay que y entonces ya le repregunta y le inquiere sobre el tema de Oslo y él sí efectivamente al final le termina diciendo que él tiene la intención de hablar con Timoteo Zambrano para que el mecanismo de Oslo que el mismo Juan Guaidó dijo que ya se acabó que para mí nunca debe iniciar por cierto en mi canal consiguen el primer día que se conoció lo de Oslo ya yo había dado como no me gusta porque yo no no soy admirador de Walter Mercado pero yo había dado que era lo que iba a pasar con el diálogo de Oslo y por qué se iba a trancar sin apasionamiento por qué se iba a trancar es que no se trata de ser pitonizo es que lo único es que si el que es buen observador como es tu caso lo ve y lo puedes poner uno dice si A lleva B y B lleva C actualmente lo que viene es D y esta es la misma historia esto es un ciclo esto es un bucle entonces ves a Edgar Zambrano en esta actitud entonces qué nos quedó a nosotros Daniel decir bueno es que aquí a esta gente le encanta el diálogo esta gente no ha aprendido en 17 años yo digo por qué no han aprendido en 17 años esa es la gran pregunta es que acaso hacen que no aprendan a través de de no sé de que le ponen un dinerito por delante o es que es una gente que entiende o cree todavía que está metido en un sistema democrático y que cree que le está haciendo oposición efectivamente a Caldera o a Lucinchi esa es la gran pregunta bueno fíjate que la ñapa de hoy que va a estar en mi canal en youtube se va a dedicar a Edgar Zambrano y a una teoría Edgar Zambrano el nuevo Chávez así se llama la ñapa no se la pierda no se la pierda que está en el link lo pueden encontrar en la descripción de este video de eso de eso lo haremos en la ñapa tú sabes dónde hubo otro arreglo de los primeros diálogos y vamos a hablar de quiénes son los voceros de esos primeros diálogos es que ese congreso fíjate tú lo que estos tipos tuvieron estos tipos tenían la mayoría esto esto que dice ser demócrata frente al chavismo tenían la mayoría del congreso chico tenían la mayoría del congreso y le entregaron al país a Chávez con esa mayoría lo lógico hubiese sido frente a un tipo que llegó Lanza en ristra a decir que los iba a exterminar a todos y en efecto lo iba a hacer y lo hizo lo lógico era ponerse en pie de guerra lo lógico era impedirle que uno de los suyos presidiera el congreso lo lógico era impedirle el otro arreglo que hicieron a instancia de los dos grandes negociadores de la desgracia los dos grandes negociadores fueron por parte del chavismo José Vicente Rangel y Luis Miquilena que fueron los organizadores de la PEA por parte del chavismo y por el lado de lo que luego se conoció como la oposición estaban por un lado Luis Pérez ciertamente fallecido y no está para defenderse ni para aclarar por lo tanto no voy a no voy a profundizar en eso porque me parece irrespetuoso y está el caso de Donald Ramírez y de otros personajes fundamentalmente del más Felipe Mujica estaba claro pero no era que estaba es que Felipe Mujica venía de haber montado la gran conjura a través de la cual se le quita el bando de los halcones los históricos del más el control del partido y prácticamente lo sacan del partido sobre todo a Teodoro fundamentalmente a Teodoro Freddy Ríos Teodoro Freddy Muñoz Freddy Muñoz Freddy Muñoz Freddy Ríos Pompeyo Márquez Víctor Hugo de Paola Víctor Hugo de Paola Luis Manuel Sculpi Pompeyo Márquez allí estaba había gente Mayita Acosta gran dirigente de los fundadores de los fundadores claro estamos hablando de los fundadores del MAS los halcones quedaron todos todos relegados y él venía de pactar con otro gran gran personaje de las cloacas de la política que era Leopoldo Pucci que era el líder del sector maoísta por cierto que sí que se reivindicaba como en la línea maoísta que era el sector de Leopoldo Pucci llamado Horizonte 2000 Felipe Mujica encabezaba el bando de los perros como se hacían ellos llamar la tendencia de los perros entonces Felipe Mujica venía de tomar por asalto el MAS y lo único que él quería era dividir el MAS para llevar a Chávez al poder él era uno de los causantes esta desgracia y era uno de los negociadores de esta sinvergüenzura porque siempre han sido unos grandes sinvergüenzas en la labor parlamentaria había un gran sinvergüenzas del MAS que también participaron en todo esto uno de ellos amigo de la infancia de Chávez ambos de Varinas y de la misma cuadra estuvieron juntos llamado Rafael Simón Jiménez y el otro un sujeto al cual se le conocía en los previos de la política como Crapulín Salas Luis Salas esos eran los tipos los armadores de la sinvergüenzura estaba también Donald Ramírez claro como no que era el jefe de Coppeña en aquel entonces y esa esa era la gente ¿no? este que andaba que andaba en todo eso entonces ¿qué ocurrió? bueno no solamente le entregaron a los tipos el control del congreso sino que también por el mismo acuerdo se repartieron los cargos sobre todo los más importantes para una lucha como la que se avecinaba que fueron las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia los tipos se repartieron la Corte Suprema y en esa corte en aquel momento entonces entraron personajes como Carlos Jeca Arras como y otros muchos más del chavismo que luego fueron ratificados por cierto después de la constituyente en el año 2000 entonces ya ya con nombrar a los personajes o sea ya sabemos por cierto Timoteo estaba en ese congreso que es senador Timoteo estaba como senador en ese congreso y él llega a senador y es una cosa insólita gracias a los votos del partido Irene lo que quedó de lo que dejó Irene Sáez en la campaña del 98 porque usaron la morocha entonces se creó la alianza de Caracas donde metieron al senado a Timoteo Zambrano y al congreso a Mechita Vivas dirigente Copellana los dos entraron pero por los votos de Irene por los votos del partido Irene que fueron los que lograron que se sumara a la alianza y el tipo lograra entrar entonces por eso es que yo siempre he dicho y no me cansaré de decirlo la infiltración la infiltración ha sido larga y profunda pero que sucede Daniel fíjate que tú estabas hablando de arreglos parlamentarios de arreglos para la adjudicación de magistrados dentro del antiguo la antigua Corte Suprema de Justicia después del TSJ de arreglos para ministerios probablemente de que le iban a no sé cuántos ministerios al MAS eso fue un tema de discusión no sé cuántos al PPT y luego siempre quedaban marginados una de las cosas por la que por cierto luego el MAS se parte entre un sector que se queda con el chavismo ya unos años después y otro que se va a la oposición entre los que está Rafael Simón Jiménez no recuerdo cuál de los dos quedó parado en el chavismo en el chavismo después se brincó también terminó de brincar después que ejecutó la traición a la democracia fue que se fue pero son igualitos todas esas maniobras te hablan nuevamente del entendimiento del problema a partir de que la política se puede dirimir como se dirimía antes y cómo se dirimía antes bueno que un candidato presidencial que era la candidatura portaaviones en el sistema político venezolano porque es un país presidencialista ese candidato presidencial tenía el apoyo de cuatro o cinco tarjetas ese candidato era en esencia copellano o adeco pero las tres o cuatro tarjetas adicionales que le sumaban respaldos que estaban esperando estaban esperando figurar de alguna manera cuantitativamente más o menos considerablemente para que luego de la elección les tocase en virtud de ese caudal de votos uno financiamiento por parte del estado en el esquema de las campañas electorales para las elecciones próximas y dos que a ellos les tocaba por norma no escrita Daniel y por haberle sumado votos al candidato presidencial un ministerio dos ministerios tres direcciones dentro de la estructura del estado en los institutos tales y cuales eso era el arreglo viejo político venezolano eso no existe con el chavismo el chavismo el problema y hay gente que no entiende el chavismo no tiene una visión atomizada del poder el chavismo tiene una visión central y totalitaria del poder entonces cuando tú tienes que lidiar con el chavismo la única manera de que tú puedas hacer política con el chavismo esto es lo que nos hemos dado cuenta después de tantos años es que si tú no arrebatas si no tú no tocas el nodo central de poder del chavismo que es la presidencia de la república y a veces bueno fíjate que hasta cuesta porque a veces uno se pregunta hasta si la presidencia de la república importa en medio de un esquema de mafias de suprapoderes que están por encima de la estructura formal del estado pero en esencia es el poder central si tú no tocas eso tú no estás haciendo nada en política por eso es que a mí me sorprende cuando yo leo el pliego de petitorios de Timoteo de Felipe de Claudio de Rafael Marín que está metido en esa también de Henry Falcón en este nuevo diálogo pues fíjate las cosas que salen allí renovación del CNI bien liberación de presos políticos bien levantamiento de las sanciones económicas internacionales al gobierno de Venezuela y al gobierno de Venezuela es el gobierno de Maduro porque ellos nunca cuestionan el hecho de que Maduro sea presidente legítimo de la república para ellos lo es vuelta a la asamblea nacional de los diputados del chavismo bien ok esto es más o menos en general lo que hay cuatro cosas número uno renovación del CNI ellos hablan de la renovación del CNI y no dicen para qué ya yo he aventurado mi hipótesis bueno de hecho ya yo creo que la aclararon ellos están pidiendo renovar el CNI no completamente son algunos rectores que les van a conseguir el periodo vencido es para hacer la elección parlamentaria del 2020 ellos no están hablando de elecciones presidenciales ni elecciones generales mucho menos liberación de presos mira la liberación de presos es una cosa que uno le alegra mucho por supuesto que le alegra pero que liberen a un preso político no asemella pero ni en esto al chavismo el chavismo los presos es lo menos que le importa el chavismo tiene presos es justamente para tener algún capital que negociar en una en un eventual mesa de estas porque como no quieren ceder nada dicen no mira estamos cediendo unos presos ahí te estamos liberando 20 presos te liberamos a Zambrano que más quiere levantamiento de las sanciones esto no tiene discusión porque este grupo quiera o no este grupo no tiene ninguna influencia sobre los las decisiones del departamento de estado de los estados unidos ni sobre donald trump si no la tiene a veces ni Guaidó que la va a tener un tipo como Timoteo Zambrano o sea por favor vamos a sincerarnos la vuelta a la asamblea nacional que ya está en veremos y por ahí leí una declaración que me parece bastante tonto el presidente interino Juan Guaidó donde dice no es que sería hasta bueno que vuelvan porque así yo voy a poder conversar con ellos y capaz los convenzo de que trabajemos juntos por el país o sea por Dios entonces esta cosa Daniel unos personajes que ya hemos mencionado que se saben mira de la A a la Z cuál es la forma de la política venezolana aquí solo hay un descriptor general para lo que está tratando de hacer esta gente y es cohabitación esta gente lo que quiere lo que pasa es que no lo van a decir ellos lo que están diciéndole a Venezuela es mira amigo venezolano amiga venezolana coño nosotros no podemos con Maduro Maduro se quedó ahí y como nosotros además tenemos unos entendimientos muy largos con esta gente Maduro nosotros llegamos al convencimiento personal que ustedes tienen que asumir de que como Guaidó no puede con Maduro y como nadie puede contra Maduro lo que es que arrodillársele a Maduro y si nosotros nos arrodillamos si nosotros nos arrodillamos y no protestamos tanto y les damos algunas vainitas al chavismo para que se quede tranquilo el chavismo no va a dejar vivir tranquilos ustedes lo que tienen que hacer es que hace calladito la boca calladito la boca ahora esto no lo dicen pero en el fondo esto es lo que está planteado la cohabitación además con una cosa que le rinde dividendos a ellos porque esto no es de gratis o sea yo no sé dónde saca Timoteo Zambrano que no tiene ni un partido formal para tener tanto financiamiento en las campañas públicas por ahí anda otro que no ha aparecido y que no tarden a aparecer bueno apareció hasta Bertucci después Leosén y García ese es otro más que anda dando vueltas hasta por Washington de dónde saca el más que es un partido que ni diputados tiene para dar giras en el internacional socialista y tiene un poco gente girando por el mundo y que defendiendo las causas del progresismo mundial una cantidad de tonterías defendiendo la causa defendiendo la causa del progresismo mundial que entre otras banderas han tomado se han secuestrado la defensa de los derechos de la comunidad de la comunidad gay y eso hace que el más tiene un secretario general que acaba de dar un espectáculo en un canal internacional llamando homosexual como insulto a otra persona con la cual estaba debatiendo entonces ahí donde tú dices bueno entonces esto yo Daniel yo creo que es muy claro aquí aquí el cuento de que le vayan a meter gato por libre a la gente no que es que bueno como Guaidó no pudo capaz esto sí esta gente no tiene propuesto en ningún momento eso es lo más claro amenazar el centro de poder del chavismo solo se puede hacer oposición al chavismo amenazando el centro de poder y esto lo tiene muy claro el chavismo el chavismo puede disponer negociar entregar todo cuanto no sea la presidencia de la república de hecho hasta gobernaciones le daban a la oposición en algún momento entonces esta gente quiere seguir planteando las cosas en esos términos pero a mí lo que me angustia te repito es que desde este lado como que todavía hay unos como el diputado Edgar Zambrano coño que pasó tres meses preso supuestamente y que salga y la primera declaración que dé es no vamos a retomar Oslo bueno si tú te lees las declaraciones y con esto cierro porque me encadené si tú te lees la declaración que lo decía en estos días porque siempre hay que tener memoria en Venezuela porque son tantas cosas que uno se le olvida lo decía en estos días Miguel Ángel Martínez Meucci de Eduardo Lapi que era otro el inventor de las morochas que era otro de la mesa de negociación en 2003 cuando se cerró el capítulo de la OEA y de César Gaviria en Caracas si tú lees las declaraciones de los que fueron negociadores en las negociaciones después de que Chávez se religió en el año 2005 en diciembre de 2005 si tú lees las declaraciones de Henry Ramos de Henry Falcón de Capriles después de las negociaciones de los llamados a la mesa nacional esa que se hizo después de las elecciones donde ya estaba Maduro instalado en el poder si tú lees las declaraciones de Julio Borges que tuvo que salir corriendo de Dominicana porque bueno y no pudo volver a Venezuela porque lo amenazaron a él y a su familia todos los tipos terminan declarando siempre lo mismo yo me pregunto y eso lo mismo es no vamos a volver al diálogo porque esto no rinde resultados porque el chavismo no está dispuesto a cumplir etcétera etcétera yo me pregunto qué es distinto ahora y qué va a ser que estos tipos si cumplan cuando se produce un nuevo espectáculo como el que estamos viendo nosotros en Venezuela nada entonces son brutos no los brutos los brutos creen ellos que somos nosotros para cararnos esto nuevamente persecula seculorum tú me dirás bueno yo te diré como conclusión que el chavismo logró tomar el control del país gracias a una clase política dialogante entreguista y negociante no negociadora porque no son negociadores son negociantes que otra cosa de esto son unos comerciantes y de esto y de apuesticos unos tipos que negociaron la república a cambio de su impunidad porque quedaron impunes y yo te diría que a lo ya dicho con respecto a cómo entregaron el congreso cómo entregaron la corte suprema de justicia que después esa corte una cosa patosa después de esa corte suprema de justicia construida por ese congreso entregó al congreso y le permitió ¿sabes? disolver el congreso a través de la constituyente el tamaño el tamaño de esto ¿no? entonces hubo algo que de alguna manera es un parteaguas en lo que iba a ser esta historia que ese congreso que en el antiguo en la antigua en el antiguo marco constitucional tenía la potestad de a través de la comisión de defensa del senado de tomar control de los ascensos militares permitió que Hugo Chávez pervirtiera y rompiera el orden jerárquico de las fuerzas armadas nacionales haciendo dos barbaridades número uno reincorporando a las fuerzas armadas reconociéndoles el rango de y la antigüedad a los golpistas del 92 y así es como regresa Rodríguez Torres así es como regresa el Pollo Carvajal así es como regresa Bielma Mora así es como regresan todos la gran mayoría de ellos regresaron nada más para que les dieran la antigüedad se retiraron para que les dieran el rango y cobran más del IFA o para sus venganzas personales eso es lo que hicieron sus venganzas personales sus facturitas y lo que vino después ¿qué fue? ah bueno militares vendiendo papas y ocumo militares robando grandes sinvergüenzuras la mediocridad empezó en las fuerzas armadas bueno o se potenció porque ya la fuerza armada era una fuerza armada la fuerza armada era mediocre ya y por eso es que llegó Chávez al poder porque una fuerza armada que hubiesen entendido lo que ese tipo era no lo dejan llegar no lo dejan no lo hubiesen dejado salir siquiera del Museo Histórico Militar cuando el 4 de febrero hizo lo que hizo entonces yo creo que es importante saber esto o sea la gente tiene la gente tiene que entender esto que las negociaciones los negociantes que siguen siendo en muchos casos los mismos porque Timoteo Zambrano está en esto desde el año 98 por Dios Felipe Mujica está en esto desde el año 98 para atrás por Dios el Claudio Fermín está en esto desde bien temprano también el Rafael Marín fue otro de los que negoció porque era era parte del alto mando era el secretario general de la Ciudad Democrática en Caracas y era diputado al Congreso todos estos tipos ya estaban allí entonces es donde uno dice bueno y aquí de qué se están extrañando a los que se extrañan porque se extrañan los que se extrañan se extrañan porque lamentablemente se niegan a conocer la historia y cuando uno se las recuerda lo mandan a no callar se fastidian y prefieren hacer lo que hicieron durante estos 20 años muchos que mientras uno no íbamos a la calle a protestar ellos iban para ellos iban para la playa ni siquiera aplaudir algunos aplaudir la gran mayoría la gran mayoría se iba para la playa no le importaba nada y cantaban aquella cancioncita me voy para la playa no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas esa fue así con eso con eso se destruyó Venezuela se nos acabó el episodio del día de hoy no sin antes recordarles que estamos acá gracias al apoyo que la gente nos brinda en patreon.com patreon.com si ustedes quieren apoyar a daniel en su cuenta de patreon es patreon.com slash del araefe la mía es igual patreon.com slash neoadolfo gracias a la gente que nos apoya por allí pero como dice siempre daniel como no todo el mundo puede hacer esto nosotros lo entendemos perfectamente y les agradecemos también que nos apoyen en los dos canales de youtube el de daniel y el mío en el de daniel siempre consiguen la ñapa en este consiguen todos los episodios los 18 anteriores de fin del político en el de daniel daniel tú montas que todas las ñapas ya no en tu canal están todas están todas están todas de siempre bueno creo que no este fin de semana se abren las que quedan cerradas van a estar abiertas todas las ñapas esa está en el canal de daniel lara que ese link ese link a la última la de la referente a la hipótesis de daniel sobre edgar zambrano está acá abajo el enlace les agradecemos que se suscriban al canal al de daniel y al mío se pueden suscribir acá abajo darle like al video porque cuando ustedes le dan like el video se difunde más en los buscadores de youtube y le llega más gente si lo pueden difundir en sus redes sociales mejor les agradecemos muchísimo también y bueno sin más que agregar hasta un próximo fin de político gracias por la atención ¡Gracias! ¡Gracias!